¿Este es una película? ¡Eh! ¡Así! ¡Tú guretá! ¡Ay, cabrón! ¿Pensas que te permitas algo? Vas a ver, seco, te tengo ya medido Y en dos semanas, en California, en RGR ¡Mi casa! Porque soy el campeón yo ahí Ahí te voy a partir tu madre, cabrón Vas a ver quién es el comandante mío A ti puedes hablar lo que quieras Te veo en California para demostrarte Que yo soy tu padre Que la potencia de la lucha libre soy yo Entiéndelo, entiéndelo Es arriba con el lácteo Y ahí te voy a demostrar Si ando al millón Espera, espera, espera